La puerta se abre y ahí está saliendo el subcampeón contra el campeón de toro Aquí está trabajando bonito, ahí está todo el jinete, echándole todas las ganas Hoy hay que quedarse en el toro español del Molino Colorado El jinete Eduardo González, logrando dominarlo, ahí va, ahí va, ahí va Ahora que esperar hasta el final, usted sabe que este toro te baña en las alzadas Vamos dándole fuerte el aplauso, sí señor Y vamos a llamarlo al centro del ruedo también, Eduardo González Para que le pase al centro del ruedo también el camino de pelatito Con mucho cuidadillo por ahí para que se quite la careta Va para afuera el español, lo domina de manera segura Lo domina de manera tranquila, el toro defendió también, no hay que quitarle su crédito a este torazo Vamos a brindarle fuerte el aplauso a este jinete que poco conocen ustedes Es el subcampeón del pelicón potosino, Eduardo González, gracias